El obelisco ofrece conexión wifi gratuita en todas las instalaciones, admite mascotas y se encuentra a 100 metros del paseo marítimo El Chaco. Las habitaciones están equipadas con televisión y baño privado con ducha. Además, el establecimiento cuenta con recepción las 24 horas. Esta hostería ofrece servicio de alquiler de bicicletas. El Museo Julio Cetello queda a 5 kilómetros de El Obelisco, mientras que el puerto de Paracas se halla a 6 kilómetros. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.